de imposiciones, de fraudes. No creo que haya otro país, y es vergonzoso, con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias de poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, que deciden, que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos. En la práctica, lo he dicho, no había una democracia en sentido estricto, era una oligarquía, el gobierno para una minoría, no el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Una gran simulación de grupos económicos muy poderosos, apoyados por medios de comunicación, también propiedad de esos grupos y de poderes públicos subordinados mediante la cooptación a esos grupos que realmente eran los que mandaban, era el poder económico que controlaba al poder político, al poder judicial, al poder legislativo y al poder mediático. Gracias. 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 Gracias.